Once de la mañana, treinta y tres minutos, amables oyentes de Montería Radio, treinta y ocho grados, tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro servicio informativo. A partir de este momento están todos los periodistas del periódico digital Arrazón.com y de Montería Radio, treinta y ocho grados, dispuestos para entregarles a ustedes las noticias más importantes ocurridas en Montería y el departamento de Córdoba, la Costa Caribe, la Nación y el mundo, que han ocurrido en las últimas horas. Temperatura ambiente en la ciudad de Montería, fresca, treinta y seis grados centígrados, no mentira, hay treinta y cinco grados centígrados, eso dice los grados que se en estos momentos se miden a través de los relojes digitales en el territorio municipal, bastante soleado por cierto, no hay ninguna probabilidad de lluvia, man. Bueno, caí un aguacero y sol en la ciudad de Montería, máster central Robin Ramos, la compañía periodística de Luis Darío Díaz, Juan Mauricio Sotomayor, Juan Mauricio Sotomayor, Jorge Padilla, y aquí en la presentación y dirección que les habla Gustavo Santiago está en las calles de Montería, de Córdoba, en Medicina Legal, en el hospital, en el anfiteatro, en la policía, en el ejército, Barney Berrocal, nuestro reportero judicial. Bienvenidos a nuestra información. Gustavo Santiago, es Montería Radio, treinta y ocho grados. La noticia más importante para el caso de movilidad en el departamento de Córdoba tuvo que ver con el gigantesco trancón de vehículos que se evidenció esta madrugada y parte de la mañana de hoy en la carretera troncal de Occidente, a la altura del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, ante una sorpresiva protesta y bloqueo de la vía por parte de transportadores de la empresa Cotras Coro. Desde las cuatro de la mañana de hoy, jueves 23 de abril, los transportadores se tomaron la doble calzada prohibiendo el paso de vehículos a ambas costados y dejando a Montería aislado totalmente del resto de la costa atlántica. El gerente y representante legal de Cotras Coro, Deo Gracia López, dijo que la protesta está basada en el inconformismo de los transportadores de Ciénaga de Oro con las medidas restrictivas de movilidad que aplica el gobierno de Montería con el ingreso de vehículos. Según el empresario del transporte, se reclama porque no les permiten ingresar con sus vehículos al centro de Montería y el cambio de ruta les hizo perder pasajeros y están quebrándose mientras benefician a Sotracor, a quienes sí dejan entrar al centro de la capital de Córdoba. Los transportadores en este momento aceptados son 50 vehículos que tiene la empresa en funcionamiento en tres rutas, si en la Gavioro, la Yes, si en la Gavioro, Cereté, si en la Gavioro, Montería y viceversa. Y ahí más de eso se van detrás todos los afectados, los conductores, los ayudantes, los heladores, los revoleadores, que todos dependen de la empresa. ¿Y a qué acuerdos llegaron ahorita para levantar? Llegamos a un acuerdo con el coronel de la policía en que el miércoles nos vamos a reunir con el alcalde de Montería y el secretario de Tránsito de Montería, doctor Eleto Fabio, que siempre ha sido activo con nosotros para arreglar la situación. Y el director de Radio Lández de Ministerio de Transporte. Pero mientras se da la reunión, ¿el servicio cómo va a estar? ¿Va a estar? ¿Cómo viene a funcionar? No, mientras tanto, el servicio va a quedar normalmente mientras viene a funcionar también por la mediodía, cuando nos llaman para llegar a un acuerdo con las autoridades. ¿Pero por el anillo vial o por lo de entrar en la ciudad? No, lo que nosotros queremos es que nos saquen del anillo vial y que nos dejen las rutas que teníamos anteriormente, porque es la ruta que nosotros no estamos perjudicando a nadie, ni obstaculizando ningún tráfico en Montería, y sin embargo la empresa Sotracoro sí entra ya a la 27, a la 33 con cuatro clases de vehículos, que sí pues estamos utilizando un tráfico en Montería. Estamos pidiendo un derecho a la igualdad, han indicado los transportadores que junto a su representante legal de Cotrascorro están diciéndole a la alcaldía de la ciudad de Montería, al alcalde de Ciénaga de Oro, Eduardo Sarur, a las autoridades de policía y de tránsito departamental y municipal, derecho a la igualdad. La protesta es lo que ya nuestros amigos aquí le comunitaron y yo quiero manifestarle, hemos estado muy pendientes de esta protesta pacífica, recurrimos a ella luego de haber agotado todos los medios. ¿Qué hicimos? Hicimos un derecho a petición y solicitamos la revocatoria del acto administrativo que hoy nos está dando un trato discriminatorio, la desigualdad que ha influido y que ha perjudicado hoy a la comunidad de Ciénaga de Oro. Hoy nos están dando un trato diferente frente a la comunidad de Ceretequi, sigue entrando por el primer anillo vial y nosotros, los hijos de Ciénaga de Oro, con la empresa Cotrascorro, la enviaron a que se fuera el segundo anillo vial y eso ha generado, primero, para la comunidad Perjuicio, que es lo más importante por lo cual estamos haciendo esta protesta pacífica, es que nuestros hijos, los alumnos, los estudiantes hoy quedan en el rompoide mocarí y están expuestos a cualquier atraco, a cualquier situación, toda vez que allí no hay un puesto de control de la policía, no hay CAI, no hay una estación de policía, y dos, no solamente para ellos, sino también para toda la comunidad de Ciénaga de Oro, la cual se le ha incrementado el pasaje toda vez que hoy llegamos a la terminal y eso ha aumentado los costos. Eso es lo que realmente le ha preocupado a la comunidad y por la cual, de manera pacífica, hemos hecho este bloqueo. No hemos atentado contra ninguna autoridad, solamente exigimos nuestros derechos. Los transportadores del municipio de Ciénaga de Oro, pero de inmediato hubo respuestas. Le preguntamos al secretario de Tránsito de la capital del departamento de Córdoba, Héctor Fabio Cordero, qué va a pasar con ello. Fue tajante en señalar, no van a poder entrar al centro de la ciudad de Montería. Anticipándose incluso a las reuniones que se vienen, ha dicho, no hay ni la más mínima posibilidad hoy de que estos señores de Cotras Coro, en la ruta Ciénaga de Oro-Montería, puedan entrar al centro de la capital del departamento. Así es, hemos tenido no una, hemos tenido tres, cuatro reuniones desde la socialización de ese decreto cuando se puso en funcionamiento el segundo anillo vial, donde ellos estuvieron presentes. Y hasta la fecha, ellos aducen en este momento un detrimento en su número de pasajeros, porque ellos normalmente venían y entraban hasta el centro de la ciudad. Es de aclarar que esta empresa aún no es de servicio mixto y que, por su naturaleza, deben de llegar a los centros de acopio de la ciudad, en este caso, a cercanías del mercado del sur. Y lo deben hacer por una ruta rápida, ágil, segura, y por eso están entrando por el segundo anillo vial. Ellos no son transporte urbano y la naturaleza de los transportes tiene su propio sentido. El transporte urbano es el que debe transportar a las personas en la ciudad y para eso tenemos dos empresas en la ciudad de Montería. Adicional a eso, esta empresa entraba antiguamente por la avenida Circunvalar, todos sabíamos, y ustedes propiamente eran una de las personas que, de forma permanente, nos estaban haciendo un llamado a atención a la administración municipal por el que este corredor ya estaba bastante congestionado, era difícil el acceso a la ciudad de Montería, por lo cual una vez con la entrada en funcionamiento del segundo anillo vial se empezaron a tomar medidas y la primera tuvo que ver con el servicio de transporte público intermunicipal. Donde todos están entrando por el anillo vial, ellos hacen una aclaración y están pidiendo un derecho particular a la igualdad que tiene que ver con la ruta Cerete-Montería, donde existen unos acuerdos que están firmados en este momento y que se respetan, pero, vale aclarar, esta ruta está siendo también estudiada dentro del sistema estratégico de transporte público y serán ellos los que, cuando nos entren en el diseño definitivo de esta, nos permitan a nosotros decir o decidir que se tiene que hacer con esta ruta Cerete-Montería, que en este momento se sigue prestando y sigue entrando a la ciudad por los acuerdos que existían y que se siguen respetando, pero que no podemos desconocer que están en un estudio inmerso en este momento en el sistema estratégico de transporte público. Ese es el secretario de Tránsito del municipio de Montería. Fue tajante. No van a poder entrar al centro de la ciudad de Montería. Sin embargo, eso lo dijo momentos previos al levantamiento de la protesta de hoy que tuvo como intermediación a la policía metropolitana a través del propio comandante Jesús Díaz, quien, bueno, tuvo que utilizar al ESMAD solamente para hacer presencia. Menos mal, no hubo necesidad de irse a la fuerza pública a tratar de abrir, sino de forma pacífica, así como lo hicieron al principio, despejaron la vía. Por eso quiero saludar a esta hora del mediodía al secretario de Tránsito del Departamento de Córdoba, señor Carlos Castaño. Doctor Carlos, se cuadra una reunión para el próximo miércoles. ¿Qué se va a plantear ante estas dos posiciones radicales? Uno a que no nos dejan entrar y otro a que no van a poder entrar, como la de la alcaldía del municipio de Montería. Bienvenido. Buenas tardes, Gustavo. A ti y a toda tu audiencia de tu programa. Gustavo, mira, primero que todo hay que aclarar un tema que no es que Cotranscor o las empresas intermunicipales diferentes a Cotranscor estén pidiendo entrar al municipio de Montería. No, ellos no están pidiendo entrar al municipio de Montería. Ellos lo que están pidiendo es el derecho de igualdad, que si ninguna empresa, o sea, que ninguna empresa debe entrar al municipio como lo está haciendo Cotranscor. Por eso fue que dejaron que la empresa Cotranscor de CRT entre a Montería y las demás empresas que vienen de Ciénaga de Oro, Pelayo, San Carlos, Sagún, no pueden entrar a Montería sino al terminal. ¿Qué piden ellos? Que no dejen entrar a Cotranscor, porque están en un detrimento económico para estas empresas que te acabo de mencionar y un enriquecimiento económico para la empresa Cotranscor que viaja de Cereté a Montería. ¿Competencia desleal? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque si tú te subes en un bus de Ciénaga de Oro a Montería, el pasajero paga 2.500 pesos hasta Cereté. Te baja, se sube en uno de Sotracor y lo entra al centro de Montería sin llegar al terminal. Pero si se viene en la buseta de Ciénaga de Oro hasta Montería, tiene que plomar. Después paga 5.000 pesos de pasaje. Se baja y toma una buseta de transporte urbano que paga 1.800 pesos hasta el centro y luego 1.800 pesos nuevamente hasta la terminal. Estamos hablando de 8.600 pesos que se incrementó el pasaje de Ciénaga de Oro a Montería. Te hablo de Ciénaga de Oro, que es la que está afectada en estos momentos. Entonces, ellos lo que están pidiendo es que la empresa Sotracor tampoco entra a Montería. El secretario de Tránsito Municipal ha esbozado de que hubo un documento firmado entre el alcalde anterior de CRT y Chica y el alcalde anterior de Montería, Marcos Daniel, en donde se firmaba un permiso mutuo para que la empresa Sotracor entrara acá. Pero eso no está permitido por el Ministerio de Transporte porque todavía no hay una zona de influencia que esté autorizada por el Ministerio. La zona de influencia es cuando los municipios están pegados por aspectos sociales, económicos, de urbanismo. Entendemos que Cerete y Montería tienen un acercamiento, sí, pero no está autorizado por el Ministerio de Transporte el tema de que sea zona de influencia. Y entonces, secretario, discúlseme, ¿cómo se creó eso? Porque entonces si lo crearon, lo crearon bajo vicio de ilegalidad, tanto el señor Rafael Chica como el señor Marcos Daniel Pineda. Totalmente, ha sido mi posición. Es que no está avalada por el Ministerio. Eso no está avalado por el Ministerio. Y si ellos lo hicieron, entonces si es una zona de influencia, oye esto, si es una zona de influencia que en realidad no está avalada por el Ministerio, entonces tendrían que hacer lo siguiente. Que los pasajes de Cerete a Montería costaran 1.800 pesos porque la zona de influencia es como si fuera una zona urbana. Y que los taxis amarillos tampoco viajaran sin la planilla. Porque también fuera dentro de la zona urbana, es como si fuera zona urbana. Y esto no se está cumpliendo. Secretario, y si es ilegal, ¿por qué no se ha demandado, secretario? Que es lo más importante. Pero debieran demandar el acto administrativo. Total, yo he estado, yo les dije a los de Sotracor, vea, a los de Sotracor, no se vayan a las vías de hechos. A las vías de hechos nosotros no estamos de acuerdo con las vías de hechos porque existen fundamentos legales que la Constitución y las leyes nos dan y las normas. Pero bueno, ellos se han desesperado y se han tomado las vías de hechos, cosas que no estoy de acuerdo y los llamo a ellos a la cordura a que no se haga más este tipo de situación y que se vengan a la parte legal. Aunque ya el alcalde, el día miércoles hay una reunión con él, ojalá, yo creo que yo voy a estar en la reunión y se lo voy a explicar porque es que, o no sé si el secretario de Tránsito Municipal no le ha explicado el tema de la zona influente. Entonces, para que le quede claro a él ese temita y traten de darle una solución. Ahora, no estoy en contra de la empresa Sotraforo y ni estoy a favor de la empresa Sotraforo. Estoy solamente diciendo que la norma y la parte legal en este momento tiene la razón los transportadores de los municipios aledaños a Montería como son Ciena de Adoro, Sagún, San Carlos, Pelayo, que no entran sino que van hasta el terminal. Secretario, nosotros podríamos tener entonces el próximo miércoles una definición o el alcalde o asume su responsabilidad con base en esa posición que usted tiene del punto de vista de manejar las cosas en lo legal, que eso no es una zona de influencia, corregir el acto administrativo o que todos entren al centro de la ciudad de Montería o que todos salgan una y dos. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque tiene el derecho a igualdad. Para mí, o sea, yo felicito al alcalde y sé que el alcalde está haciendo las cosas muy bien. El tema de ciudad lo tiene muy bien definido y yo estoy de acuerdo, bueno, que no entre, que no entre nadie, que todos lleguen al terminal de transporte, que lo que nos viene a nosotros como tránsito es buscar la educación, llevar educación, pedagogía, para que la gente ya se vaya haciendo al tema de los terminales de transporte, pero no dejar entrar a una sola ruta porque ahí sí hay un detrimento económico contra los demás. Secretario, estaremos atentos a esta situación, ojalá no vuelvan a protestar. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, que esté bien. Muy amable usted. Digo que no vuelvan a protestar los transportadores bloqueando la vía porque tienen todo el derecho de salir a manifestarse si se consideran que tienen algún tipo de derecho vulnerado. Ahora, esto es un tema que no es de poca monta y esto toma otro ribete y es que mientras el secretario de Tránsito de Montería dice que existe un convenio y que ellos están amparados en eso, el de Tránsito le dice un momentico, ese convenio que se firmó entre los alcaldes en su momento, Rafael Chica y Marco Daniel Pineda García, carece de toda veracidad. Eso tiene vicios de ilegalidad, eso no podía concebirse de esa manera. Y recordemos que esa fue la zona metropolitana firmada, fue un convenio que firmó Marco Daniel con Chica. Ahora, algo que sí, lo que estoy de acuerdo con lo que dice es la igualdad y créanme que buscar la manera de que todos los vehículos no entre ninguno mejorarían. aún la movilidad de la ciudad, porque como estamos hablando, la ciudad ya tiene un parque automotor bien fuerte y sacar prácticamente todo lo intermunicipal hacia el terminal mejoraría. Le cuento que yo vengo de esa zona y la movilidad que se ve hoy que venimos de esa zona es diferente a lo que a esta hora se presentaría donde entraron prácticamente los de Cartagena prácticamente que acogían por esta vía y se ven más despejados. Ya un parque automotor de Montería es fuerte. Una situación que vale la pena tener en cuenta porque en estos momentos la ciudad primero no está para eso. Segundo, y yo creo que allí tienen toda razón, o sea, la ley es para todo mundo. No puede ser selectiva la ley, o es para uno o es para otro. Esta es una situación bien complicada y que debió haber resuelto la administración municipal desde hace mucho pero mucho rato. no de ahora, hace mucho rato debió haberla resuelto y no esperara que se le generaran este tipo de protestas y que obviamente afectan para el caso de la ciudad de Montería todo este tipo de situación para el departamento de Córdoba. Y mire que hay muchos si usted ve en la baja del puente metálico de este lado por decirlo margen izquierda más desde derecha ahí también se ve terminales satélites pero los terminales satélites prácticamente son de corregimiento que no son intermunicipales pertenecen a Montería pero son veredas son caceríos y que prácticamente tienen terminales satelitales cosa que se eliminó se eliminó con los terminales satélites que había dentro del centro que prácticamente con la creación del terminal de transporte desahogó un poco el tema de la movilidad en el centro de la ciudad. Totalmente de acuerdo ahora yo insisto en que cuando se firmó el convenio entre las alcaldías de Cereté y de Montería para crear la denominada zona de influencia de transporte y que benefició en su momento a Sotracor el comportamiento de la movilidad de Montería era totalmente diferente a lo que se cumple hoy cuando se arranca con un tema de movilidad en la ciudad de Montería en este gobierno que vienen nuevas obras que hay unos nuevos cambios que hay un segundo anillo vial la situación cambia y allí debió intervenir el alcalde de Montería con el negro Padilla claro que sí ahora por eso yo quiero saludar a mi colega Rafael Chica quien tengo en la línea porque es que quiero que nos haga claridad frente al tema porque es que Rafa muy buenas tardes bien sí señor mire es que estábamos conversando al aire con el secretario de tránsito departamental él dice que ese convenio que se firmó en su momento carece de legalidad que eso estaba viciado que la zona de influencia nunca se ha concebido que eso no está autorizado por el ministerio del transporte etcétera etcétera para poder referenciar el tema hoy de la protesta de los transportadores de Cotrascoro en el municipio de Ciénaga de Oro pero también planteábamos que la situación en ese momento era totalmente diferente no existía un segundo anillo vial no había un sistema de movilidad como el que había en la ciudad de Montería y que si por alguna razón incomodaba pues debía entonces el alcalde actual con el de CRT pues tomar las decisiones del caso y entonces o prohibirle a todos o dejarlo todos entrar ¿qué fue lo que se firmó en su momento cuando usted estuvo como alcalde del municipio de Ciénaga de Oro con el alcalde Marcos Daniel Pineda García para tener conocimiento y claridad del por qué entra Sotracor a algunas calles del centro de la capital de Córdoba hombre sería muy importante Gustavo que igualmente esa pregunta se le hiciera al doctor Marcos Daniel alcalde en este momento también de Montería nosotros tuvimos varias reuniones en la alcaldía de CRT con la alcaldía de Montería hablando del tema a solicitud de la comunidad es que fue la comunidad en ese momento la Junta de Versión Comunal de CRT que nos hicieron reunir a Marcos Daniel con el acompañamiento también de la empresa Sotracor discutimos analizamos lo que estaba sucediendo y lo que se venía porque es que esto de prohibir el transporte intermunitario de entrada a la ciudad eso se veía venir desde hace rato en su momento los dos tuvimos a bien iniciar esos diálogos e hicimos lo que tuvimos que hacer en su momento y eso fue ilegal como es lo que entiendo que te está indicando que dice hoy en día el actual secretario de tránsito departamental igualmente allí estarán las situaciones a donde acudirse y eso fue ilegal o sea nosotros lo hicimos en defensa de la comunidad y hoy en día está demostrado que por lo menos la comunidad de CRT no ha sido tan golpeada con estas situaciones que realmente Gustavo golpea el bolsillo el bolsillo de la gente totalmente de acuerdo y de hecho el mismo saca las cuentas el mismo secretario nos dice que se están gastando más de 1800 pesos diarios son casi 3600 que se están gastando los mismos transportadores ahora yo le he dicho o los pasajeros yo le he dicho si era ilegal porque no demandaron el acto administrativo y porque lo han dejado que prosiga cuatro años más porque vamos para cuatro años con el mismo convenio y no ha pasado absolutamente nada así es así es o sea a mí en su momento cuando esto ocurrió y debo indicar hoy en día las empresas de transporte urbano de Monterío y lo debo decir así me amenazaron o sea lo debo decir así por permitir esa situación o por y me hablaban de esto de que yo estaba afirmando ilegal que eso era ilegal yo siempre les digo bueno si es ilegal los actos administrativos ilegales se demandan igualmente aquí usted lo ha dicho han pasado cuatro años y esto sigue dirigente ahora yo sí quiero participar en una opinión muy respetuosa yo pienso que a esto le ha faltado socialización socialización con el más profundo respeto hacia el señor alcalde de Montería y al señor alcalde de Cienagradero yo considero que hace rato el alcalde de Montería o si no hizo él lo dio a decir alcalde de Cienagradero debieron haberse convocado para hacer un encuentro para que ellos todos igualmente socializar eso con sus comunidades es que es que el pueblo está sufriendo y los gobernantes más el de Cienagradero que es de Montería porque es su comunidad no se les ha visto participar en la defensa de sus comunidades y yo sí pensaría que también el alcalde de Montería con el más profundo respeto debería hacer eso o sea la gente de Cienagradero que está pidiendo un encuentro una reunión con un diálogo con el alcalde de Montería usted dialogue dialogue no se cierre no cierre en las puertas de la comunidad dialogue con la gente totalmente de acuerdo y en eso llamar la atención de la administración municipal Montería exclusivamente si yo tengo una torta bien gigante y la voy a compartir con todos yo no me puedo comer el 90% y repartir el 10% con 3 o 4 si quiero ser equitativo tiene que ser en todo el mundo es lo mismo para el caso del transporte si yo considero que los ecotrascor no pueden entrar y julano y julano no pueden entrar pues yo tengo que entrar a revisar también el acto administrativo que en su momento tuve con Sotracor o si no llamo al de Cienagradero ven acá vamos a hacer este convenio porque no hacemos esto la idea es que nos puede adjudicarnos como comunidades ni perjudicar a tus pasajeros etcétera etcétera podemos hacer este transbordo porque no hablamos con los teletransporte de buses urbanos del municipio de Montería y que también se beneficien me los dejas aquí yo te lo recibo por menos plata pero me lo garantiza X número de pasajeros como hacen con el transporte interdepartamental ahora que entró el segundo niño vial es que posibilidades hay lo que no hay es concreción porque no hay diálogo no hay una mesa conjunta que ojalá este miércoles cuando se vayan a reunir pueda haber un camino expedito para tomar decisiones Rafael yo sí quisiera agregar algo es que únicamente yo hoy tuve la oportunidad de estar ahí en el sitio donde hubo el bloqueo y hablar con los conductores de Xenagador yo quiero mandarles un mensaje mire aquí la idea como ellos lo están embozando no es que si no estamos nosotros que tampoco entre en CRT hombre defiendan su comunidad defiendan al Xenagador pero déjenle a CRT lo que ya CRT logró o sea pues es que Gustavo lo están poniendo ahora de esa manera no es que o todos en la cama o todos en el suelo si nosotros no sabemos que también saquen a CRT no por Dios o sea den sus peleas propias sus luchas propias y luchen por ustedes pero si ya CRT tuvo la oportunidad y se ganó la oportunidad de estar ingresando al centro a raíz de los acuerdos en su momento de los dos alcaldes anteriores déjenle eso a CRT o sea no 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 que ellos también ellos también cojan luchátelo a ellos no pues ven ven a CRT que ya CRT se ganó esa gestión y nosotros en CRT los acompañamos a ustedes a luchar para que a CRT se la den pero no luchen ustedes para que a CRT se la quiten totalmente de acuerdo Rafael muchas gracias por ilustrarnos queríamos ir a conocer la profundidad del tema entendiendo la sorpresiva declaración de la Secretaría de Tránsito Departamental diciendo no que eso estaba viciado pero si está viciado hace cuatro años porque no lo denunciaron muchas gracias Rafael gracias a usted lo tengo bien Rafael Chica exalcalde del municipio de CRT al aire Montería Radio este es un tema vuelvo y repito bien interesante que llevan cuatro años pero si es ilegal porque no lo denunciaste que ese es el problema oye nos falta la voz de ese alcalde Marcos Daniel ojalá pudiera hablar del hombre vamos a contactarlo si podemos contactarlo para que nos hable sobre y también con su opinión porque decir que un acto juega ilegal hay que tener argumentos definitivamente desde las nueve y cuarenta y cinco de la mañana de este jueves veintitrés de abril fue cerrado el puente metálico de la ciudad de Montería por fin advertido por un informe de la concesión vía de las Américas de la posibilidad de colapsar si no se le hacía mantenimiento a su estructura el cierre no se cumplió a las doce de la noche como se había planteado por no disponer de un plan vial consolidado ni tampoco se contaba con el personal para atender los desvíos y regular el tráfico que ahora se traslada al puente segundo centenario afectando con mayor flujo vehicular la calle cuarenta y unas son más de treinta mil vehículos que circularán diariamente por el puente segundo centenario de la ciudad de Montería incluyendo todo el servicio de transporte urbano de pasajeros del servicio intermunicipal veredal corregimental y de los que permanentemente cruzan hacia la universidad del SINU y sectores residenciales de la margen izquierda de la capital del departamento de Córdoba esta mañana bien temprano dijeron que era a las ocho no fue a las ocho finalmente fue a las nueve y cuarenta y cinco hay una serie de paleteros que puso el consorcio o la concesión vías de las Américas en fin el secretario de tránsito del municipio de Montería Héctor Fabio Cordero dijo que no se pudo cerrar a las doce de la noche porque habían unos retrasos logísticos que había que atender aseguró de igual manera el funcionario que sólo será responsabilidad no sólo será responsabilidad de la policía y del gobierno local sino también de la concesión vías de las Américas la regulación del tráfico sobre este punto de la capital del departamento de Córdoba recordemos que el cierre parcial del puente metálico se cumple por normas de seguridad explicado el propio secretario de tránsito del municipio de Montería Héctor Fabio Cordero al precisar frente al tema se tienen que tomar unas medidas de seguridad de prevención sobre todo de seguridad vial y unos cierres que sean de forma preventiva que pueda garantizar a todas aquellas personas que normalmente transiten por ahí uno que estén enterados y dos que tengamos ya allí una presencia policial de forma permanente para poder controlarlos y es así como fue dispuesto en el día de ayer en reuniones sostenidas con la policía nacional con la policía de tránsito que el cierre se hiciera a disposición a partir de hoy de las 8 de la mañana cuando vamos a hacer ya el cierre tenemos que acotar también que el puente sigue siendo un puente que está concesionado a vía de las Américas vía de las Américas también tiene que hacer presencia allí y fueron ellos precisamente los que en el día de ayer también de forma amable nos solicitaron a nosotros que en el día de hoy iban a colocar todos los correctivos para poder hacer este cierre es decir tenemos que tener allí paleteros reguladores de tráfico personal de la policía haciendo los controles respectivos y sobre todo limpiar todo el corredor vial de la primera W que es la vía que va paralela al río sobre la margen izquierda donde va a haber un tráfico importante de vehículos y que tenemos sitios que ya son detectados como sitios de alto tráfico o de problemas de tráfico como son el sector comprendido entre la Universidad de Arsino y la normal superior y la normal la normal que el colegio la normal que está allá comienzan a las 8 de la mañana con qué personal cuentan la concesión vía de las Américas va a asumir alguna responsabilidad con paleteros cuál va a ser el plan estratégico entonces de movilidad sobre la ciudad claro que sí vamos a bloquear el puente sobre la calle el puente metálico con barricadas con maletines como lo llamamos su nombre así lo es ahí estarán instalados en forma en forma diagonal para evitar el paso de vehículos ahí tendremos también policías acompañando y tenemos paleteros que serán asumidos por vía de las Américas para poder hacer las respectivas desviaciones de tráfico teniendo en cuenta la situación presentada el secretario de tránsito del municipio de Montería Héctor Fabio Cordero a propósito de este tema del puente metálico la ciudad de Montería si hay necesidad porque hasta ahora porque los retrasos porque no se les hizo mantenimiento aquí está el editorial del día por Toño Sánchez Jr. en el servicio informativo de Montería Radio esta nota editorial con respecto a todo lo que está aconteciendo en la ciudad de Montería con movilidad quiero iniciar simplemente diciéndole a todos los ciudadanos los problemas las crisis las desgracias son oportunidades en la vida son momentos para reflexionar cambiar hacer ajustes hacer reestructuraciones y buscar un mejor presente y construir un mejor futuro si lo vemos como una tragedia y no debemos nada será una tragedia hoy mañana y siempre si lo vemos con el ánimo de cambiar de ver para dónde vamos y qué queremos construir usted le sacará todos los beneficios posibles a eso que llamamos crisis problemas o tragedia pero algo tiene que quedar en claro y es que este problema del puente metálico no es de ningún funcionario del departamento de Córdoba ni de la región caribe es un problema del gobierno central de los cachacos les aseguro que donde hubiese sido un problema de cualquier alcalde de Montería o del gobernador de Córdoba hoy o desde ayer todos los medios de comunicación ya lo hubieran linchado lapidado y crucificado pero como son esos empolvados cachacos hipócritas doblemoralistas los que permitieron que pasara esto con el puente hoy nadie dice absolutamente nada y los ciudadanos no pueden caer en la equivocación de empezar a buscar culpables aquí en Montería y en Córdoba porque no los hay están allá porque toda la responsabilidad de ese puente metálico se la quitó y siempre la tuvo no se la quitó porque siempre la ha tenido el gobierno nacional desde su ministerio del transporte después cuando crearon envía porque aquí aquí crean institutos cada rato para qué para cambiarle de nombre al robificio o sea ahí modernizan los nombres de los robos entonces lo tenía primero el ministerio de obras públicas y si ustedes quieren lo tenía primero la zona de carretera número 7 que quedaba por allá por la una bomba que está en la castellana que conocen como la bomba Lucho García bueno ahí al frente quedaba una cuestión del ministerio de obras públicas bueno lo tenía eso después lo tuvo el ministerio después se lo entregaron a Indias después lo tuvo Inco ahora se inventaron una cosa que la AMI entonces lo tienen ellos entonces resulta que esto se lo entregaron por debajo por encima o por sobre encima de la mesa a una concesión y ahora la concesión dice que ellos no tienen nada que ver esos son como esos papás que van atropellando a todo mundo cuando van a buscar un diploma del hijo pero no quieren ir al colegio cuando el hijo se lo han le han puesto a firmar el libro de matrícula condicional ese es el problema mire y ese es el negociado de Colombia vete bajito vete bajito no importa vete por debajo de los demás pero es que esa plata no va a alcanzar para hacer la obra no importa después metemos adiciones y cambios de diseño mírenlo con el aeropuerto El Dorado pero por qué con el aeropuerto El Dorado nadie gritó porque ahí están los grandes timadores de cuello blanco de este país entonces ya ibas a tocar los apellidos poderosos los socios de los dueños de medios a los que patrocinan a los congresistas a los que patrocinan las campañas a fiscalía y a altos magistrados de la judicatura en Colombia y de las altas cortes en Colombia entonces te vuelves intocable entonces es una pelea de intocables es por eso ahí no pasó nada lo mismo estoy seguro que pasó con el puente metálico de todas maneras la medida del alcalde de restringir el tráfico por el pánico que le metió el informe de de esta concesión vía Las Américas que yo prefiero pero muy bien lo que hizo el alcalde esperar al otro informe de la interventoría y es más me gustaría el informe de una tercería de una universidad respetada en ingeniería la universidad nacional de Colombia la universidad de Antioquia por citar esos ejemplos por citar esos ejemplos me gustaría escuchar también un concepto de ellos pero esto que nos ha sucedido es para que ustedes se den cuenta respetados oyentes que tener 10 11 15 no sé cuántos congresistas de Córdoba no sirve ayer lo dije y hoy lo repito y lo repito en cuanta esquina y en toda cada vez que pueda así sea una palabra callejera sucreña como la quieran no sirven para un carajo 12 de mediodía 9 minutos el editorial de Toño Sánchez Junior en este servicio informativo de Montería Radio 38 grados y muchísima atención dos personas que fueron asesinadas encontradas muy cerca en la ciudad de Cartagena son de la ciudad de Montería la información en detalle la tiene nuestro reportero judicial Barney Berrocal muy buenos días Gustavo buenos días y buenos días para todos los compañeros que están ahí en la mesa de trabajo así es Gustavo Javier Ubaldo López Sarmiento de 31 años de edad y otro hombre a quien se le conoce como el Mañeluna fueron encontrados en la vía que de Cartagena conduce a Turbaco en el departamento de Bolívar las dos personas son oriundos del municipio de San Bernardo del Viento salieron hace algunos días para Bolívar y fueron hallados muertos en la mencionada vía con varios impactos de bala las autoridades están tratando de establecer las razones por las cuales se cometió el asesinato también tratan de establecer qué harían estos dos cordobeses en Bolívar se hacían algún tipo de negocio legal o ilegal pero sus familiares los quienes reclamaron el cadáver allá en Cartagena señalaron que ni siquiera sabían que sus parientes estaban en Bolívar dice lo hacíamos en San Bernardo del Viento y nos avisaron que fueron asesinados en la vía que conduce a Turbaco esa es la información Gustavo recordemos Javier Ubaldo López Sarmiento y otro hombre conocido un amigo suyo conocido como el Mañe Luna de San Bernardo del Viento quienes vivían en esta localidad y fueron encontrados muertos en esta localidad de Bolívar gracias Barney pero también tenemos reporte de una persona una mujer muerta en accidente de tránsito en carreteras de Córdoba Sí señor una mujer murió anoche en una clínica de Montería Luz Marina Castro López de unos 55 años de la que se asientó en la calle 24 con Circunvalar el pasado 6 de abril allí un carro la arrolló cuando trataba de cruzar la vía dice la familia que el conductor del carro que la arrolló la llevó a la clínica de tramo de fractura y la dejó allí y nunca más se ha aparecido tratan de establecer la policía de quién se trata quién es la persona que arrolló a esta mujer que murió anoche en una clínica de Montería y ya son 73 las personas muertas este año en accidente de tránsito en el departamento de Córdoba lo que tiene muy preocupado a las autoridades de tránsito que ya no saben qué hacer hacen campaña hacen controles y la gente sigue muriendo sigue matándose en las carreteras del departamento Gustavo Gracias Barney ya regreso con usted no me vaya a colgar el hecho que está sacudiendo en estos momentos el área deportiva tiene que ver con un caso judicial y está hablándose de un nuevo combate que volvió a sostener la boxeadora barranquillera Daris Pardo esta vez el pleito no fue en un ring de boxeo su rival no era una mujer y tampoco se trataba de una pelea por un título mundial la curiosa pelea se presentó en la calle del barrio Carrizal en Barranquilla cuando dos sujetos intentaron despojarla de sus pertenencias a la boxeadora que transitaba con unas mascotas salieron dos muchachos a atracarla con una navaja la boxeadora los desarmó y los levantó a trompada trompada física con ellos cuando le pegué la primera trompada el que tenía la navaja el otro salió corriendo dijo la escampeona cuánime interina del peso ligero del consejo mundial de boxeo Pardo se enfureció más cuando el sujeto agredió a su mascota entonces volvió a conectar un gancho y tirar un recto y un derechazo para noquear el personaje que quedó tendido en el pavimento como si se tratara de una lona en el ring del coliseo Happy Lord si algún día lo llegan a resucitar sacudí a mi perro y entonces ahí fue cuando lo reventé todo le partí la cara la nariz y la boca dijo la pugilista una nueva pelea que se gana y que será parte del roster precisamente de la boxeadora Daris Pardo terminó noqueado el asaltante como terminaron noqueados también por parte de la policía un grupo de estafadores en el departamento de Córdoba que han sido capturados Barney así es Gustavo hace algunos días se conoció la noticia aquí en Montería de una banda de unos sujetos que robaban más bien estafaban a las personas ofreciéndoles propiedades fincas casas y las personas hacían adelanto por esta propiedad y cuando las iban a recibir o cuando ya iban a ser toda la gente se resulta que esa propiedad aparecía a nombre de otras personas eso se conformaba en una estafa fueron capturados ayer en el municipio de Cincelejo Sucre José Gregorio Sallas Beltrán Jesús Fabián Beleño Gómez y Eduardo Sallas Mesa conocido con el alias de los Sallas era una banda de estafadores estas tres personas habían estafado a muchas personas en el departamento de Córdoba Montería exactamente fue una de las ciudades más afectadas Cincelejo y Sagún donde tenían su centro de acción como te digo Gustavo ofrecían casas a la venta y eran casas que ni siquiera eran de ellos Gustavo unos son yallitos otros son estafadores que cosa también cayeron dos extorsionistas en Lorique y en el municipio de Sagún el reporte que se tiene por parte de las autoridades Barney en estos momentos se está adelantando la judicialización de estas dos personas un extorsionista en Sagún y otro en el municipio de Lorique en hechos aislados personas que estaban extorsionando a comerciantes de la región fueron denunciados previamente por sus víctimas y a la hora de recibir el dinero fueron capturados por el gaula de la policía y por el gaula del ejército el de Sagún fue capturado por el gaula del ejército y el de Lorique por el gaula de la policía pues gracias Barney vamos a estar atentos de todo el desarrollo de la información porque también se nos reporta que hay una captura importante alias el cabezón que ha sido detenido por parte de las autoridades y vamos a tratar de identificar a la persona y entregar detalles de todo ese prontuario delictivo que suscita esta detención y que ha sido refrendada por incluso el ministro de la defensa Juan Carlos Pinzón desde la ciudad de Bogotá y que se habría dado en el municipio de Montería estaban precisamente merodeando el sector del Edén en la ciudad de Montería y fueron sorprendidos cuando llegaban a un sitio residencial en la capital del departamento de Córdoba 12 del mediodía 14 minutos y muchísima atención después que la fiscalía ordenara trasladar a Bogotá el proceso contra el juez 22 civil municipal Abelardo Andrade Meriño funcionarios del cuerpo técnico de investigación y la fiscalía iniciaron un operativo de captura en su despacho ubicado en el centro cívico ¿saben de quién estamos hablando? estamos hablando del juez que le concedió el avias corpus a Kiko Gómez al gobernador de La Guajira y ya lo iba a dejar libre ahora lo terminaron metiendo presos como son las cosas de la vida el juez ordena la libertad del Kiko y el CTI ordena la captura del juez este país va para atrás algunos funcionarios protestaron por el procedimiento mientras el tráfico vehicular en la zona se vio afectado el abogado Oscar Santo Domingo indicó en las afueras del centro que se trata de una persecución contra el juez deben darle todas las garantías para entregarse dijo Santo Domingo nunca se ha negado a presentarse Andrade es investigado por conceder la libertad del exgobernador de la Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar conocido como el Kiko el despacho 7 abrió una indagación contra Andrade en la tarde del martes de la semana pasada tras conocerse la decisión a favor de Gómez a través de los medios de comunicación locales y nacionales una situación bastante preocupante claro que este señor tiene otra denuncia en la fiscalía 59 contra crimen organizado en la ciudad de Santa Marta y presentó ante la seccional de Barranquilla una denuncia contra Andrade por el delito de prevaricato por acción eso es lo que se referencia a raíz de esa situación y los funcionarios judiciales protestaron por ese operativo de la captura del juez 22 civil en la ciudad de Barranquilla todo lo que ocurre en la costa caribe colombiana en Montería en el departamento de Córdoba y en el mundo se lo contamos aquí en Montería Radio 38 grados son las 12 del mediodía 16 minutos un interesante presentación y lanzamiento se hizo hoy en la universidad del departamento de Córdoba estamos hablando del denominado comité universidad empresa estado que lo que busca es consolidar una estrategia conjunta que avizore planeación eficiencia de los recursos pertinencia en lo que se vaya a invertir y planificación de proyectos ojalá transversales para toda la costa caribe colombiana de hecho los delegados del mismo presentados hoy en la universidad del departamento de Córdoba presentaron además en ese lanzamiento del comité las ventajas que tienen la misma iniciativa el objetivo es aumentar la productividad y competitividad de un territorio ese es el objetivo CUBE CUBE es un repositorio CUBE es una plataforma que te permite unir las capacidades que tienen las universidades y las necesidades que tienen por un lado las empresas y por el otro lado el tejido social es lo que históricamente hemos visto históricamente lo que vemos es que las empresas dicen las universidades lo que hacen es una cosa de ciencia tecnología e innovación que no nos que no nos sirve en otras palabras esa gente es una partida teórica sacando artículos y sacando patentes pero que eso no tiene aplicabilidad no tiene utilidad en nuestras empresas no tiene aplicabilidad en lo social con CUBE el comité universitario de empresas de estado caribe estamos rompiendo ese paradigma le estamos diciendo al empresario señor empresario las universidades las instituciones de educación superior y esto es bien importante tenerlo en cuenta y hay que resaltarlo instituciones de educación superior nosotros no estamos dejando por fuera a nadie estamos diciéndole empresas técnicas instituciones técnicas tecnológicas instituciones universitarias universidades todos todos y cada uno de nosotros vamos a meterle aquello que es nuestro mejor capital que es conocimiento y en la medida de nuestras capacidades en la medida de nuestras competencias vamos a ayudar vamos a construir en un territorio un mejor territorio eso es básicamente lo que nosotros hacemos ahora desde el punto de vista concreto ¿cuáles son los proyectos? Cartagena Montelía Barranquilla Santa Marta tiene diferentes problemáticas pero también tiene problemáticas que son de manera transversal para ello hemos desarrollado un primer taller en Córdoba un primer taller donde participó profesores de la universidad de Córdoba y profesores de la universidad lo que hay que tener es pertinencia se ha indicado por parte de los catedráticos también está en ese centro de educación superior del departamento de Córdoba Eduardo Raúl Balbi es una persona experta entre otras cosas en metodología prospectiva en construcción de análisis evaluación de escenario y agregó que frente a este tema las universidades públicas la universidad del estado la privada tienen unos compromisos que no están cumpliendo y se los detalló en el mundo estratégico se habla de dos tipos de tecnologías las duras y las blandas y para nuestros países en América Latina lo primero que hay que desarrollar rápidamente son las tecnologías blandas y ahora les explico cuáles son las blandas son todas las tecnologías de gestión dirección creación planificación y control es decir las universidades tienen una responsabilidad terrible en generar las nuevas visiones y los nuevos mecanismos tácticos concretos útiles para que las comunidades desde un pequeño negocio en una esquina de un barrio hasta una gran empresa tengan adaptada a su idiosincrasia al lugar geográfico cómo gobernar cómo dirigir cómo planificar cómo controlar ¿está? y eso son tecnologías blandas ese camino es rápido ese camino no requiere fortunas como puede ser la investigación y el desarrollo tecnológico de última generación pero les puedo asegurar que produce unos resultados estupendos gracias los delegados de la educación que en el departamento de Córdoba o que en la universidad de este departamento se encuentran precisamente concentrados en este lanzamiento del importante comité empresa estado universidad que busca precisamente propender explicar abrir espacios que permitan en estos momentos determinar progreso para las diferentes regiones de la costa caribe colombiana a esta hora del mediodía y desde esta mañana bien temprano se realiza en la ciudad de Cartagena el congreso nacional minero y es un congreso que entre otras cosas tiene una gran cantidad de invitados y en la que ha participado el presidente de Cerro Matoso Ricardo Gaviria Jansa le tocó dice el propio presidente desarrollo de su intervención durante los próximos 10 minutos que le tocó establecer un puente aéreo con helicópteros para poder llevar a los trabajadores calificados hasta los hornos óigase bien esta es la noticia importante que en este momento se genera desde el congreso nacional minero para poder evitar que los hornos del se dañaran del Cerro Matoso del complejo niquelero le tocó establecer un puente aéreo con helicópteros para poder llevar trabajadores calificados hasta los hornos en términos de ingresos con la producción de 115 toneladas de níquel por día la compañía deja de recibir 1500 millones de dólares ha dicho Ricardo Gaviria en desarrollo de este importante complejo de este congreso nacional minero los hornos de Cerro Matoso están en alto riesgo de daño grave la reparación de uno de ellos puede costar hasta 250 millones de dólares ha dicho Gaviria no se trata de desconocer el derecho a la huelga se trata de proteger el derecho al trabajo cuando es vulnerado por una decisión ilegal asegura en estos momentos interviene en el Congreso Nacional de Minería personas expertas desde el ámbito internacional en el ACM Minería de Colombia la asociación colombiana de mineros en el territorio colombiano donde se explica que el superciclo trajo a muchos inversionistas no tradicionales de la minería que buscaban mayor y rápido retorno de capital es un interesante conferencia que nos va a ir detallando poco a poco nuestro compañero Antonio Sánchez en las emisiones de noticias y en su programa periodismo actual porque es interesantísimo lo que se está hablando en estos momentos y la revelación que acaba de hacer el presidente de la compañía Cerro Matoso Gustavo regresando un poco al tema de la movilidad y el tema del puente metálico a esta hora tenemos el gerente de Metro Sinú para que nos hable un poco de la operatividad que se está dando debido a los cierres del puente metálico Don Entro buenas tardes bienvenido a Montrías Radio Buenas tardes a ti a todas las mesas a todos los oyentes que a esta hora nos acompañan Don Entro ¿Cómo transcurre la operatividad de la empresa debido al cierre del puente metálico? Bueno hemos tenido afortunadamente pues una reacción oportuna para poder atender el cierre pues no se dio a las 12 de la noche pero sí a principio de la mañana ya nosotros pues teníamos montado el dispositivo para reestructurar las rutas y a esta hora pues vamos cumpliendo pues con las expectativas de garantizar el acceso a la margen izquierda de una manera ágil y oportuna ¿Se dieron algunos cambios en la ruta establecida? Sí la ruta del tambo o sea la ruta de la margen izquierda están saliendo casi todas por la carrera primera W allí ese va a ser pues el recorrido para poder acceder al puente nuevo al segundo centenario y hay una ruta que está siendo directa hacia el norte que va cada 14 minutos y otra ruta que va cada 5 minutos por ese sector hacia el centro y el mercado del sur centro y norte de la ciudad para regresar las personas que van para el Dorado tienen que tomar la T2 ese va a ser el cambio más importante que el regreso tiene que ser a partir de esa ruta Ustedes ahorita está bueno prácticamente la hora pico del mediodía pero cree que el peor momento de movilidad se va a dar en la mañana recordemos que no se hizo cierre en la mañana sino que se va hay que esperar hasta mañana para ver si las horas pico el comportamiento Sí así va a ser nosotros pues estamos esperando que este cierre no sea tan prolongado porque de todas maneras descuaderna toda la operación y afecta sin duda a todas las personas que viven a la margen izquierda Don Héctor pero usted la empresa estos movimientos les afecta o sea hay que emitir más gasolina hay que emitir más recorrido ¿cuáles son las afectaciones también que hay de parte de la empresa? No básicamente estamos haciendo unos kilómetros de más pero lo más grave es que como los seres humanos nos condicionamos a una forma de movernos entonces mucha gente se desorienta y pueden pues acceder a otro tipo de servicios teniendo en cuenta que las motocicletas tienen paso fijo por el puente y eso sería más fácil para llegar al centro de todas maneras nosotros lo que hemos tratado es de garantizar que no se va a demorar más sino que vamos a tener más o menos una demora para llegar al centro similar a la que a la que se había o la que se le prestaba con la ruta normal ok don Hector muchas gracias bueno Gustavo ese es el tema de movilidad y la operatividad de la empresa Metro Sinú debido al cierre del puente metálico totalmente de acuerdo 12 del mediodía 27 minutos con esta información nos despedimos de este servicio informativo no sin antes señalarles que en estos momentos estamos como los abuesos tras la pista de una información que nos permita corroborar si es cierto que las obras del puente de Valencia fueron paralizadas por falta de pago a sus trabajadores estamos en una noticia en desarrollo para todos ustedes una feliz tarde un feliz almuerzo y quédense en modo avión